Ay, doctor, con la pena. Abril no está, salió. Salió con él, ¿verdad? Como sea, ya no importa. Me voy a ir lejos de ella. Solo vine a despedirme. Esta rosa es para ella. Yo se la doy, doctor. Usted tan bueno que es y... Esa niña tan tonta de mal quererlo. ¿Qué hubiera dado yo porque ella entrar en razón? Es tarde ya. Abril tiene sida. ¿Qué? ¿Sida? Sida. 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 Sida, la lástima. Yo la contagié. Es mía o de nadie. Dígaselo. Conmigo no se juega. Buenas noches, señora. Le trajimos unos churros. ¿Mamá? Mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Algo te lo iré, mi vida. Señora, ¿se necesita ayuda? No. Yo puedo... Tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es alejarte de Abril. Mamá, por favor. Vete. Vete ya, por Dios. No, mamá, no, no, mamá. No, mire. Yo no me voy. Yo quiero a su hija por la buena. No me voy. Te irás en cuanto sepas. ¿Saber qué? ¿Saber qué, mamá? Hijita mía. Mamá, habla ya, ¿saber qué? Vino el doctor a despedirse de ti y a decirme que te contagio de sida. No, mamá, no, ¿por qué, mamá, no? No. No. ¿En qué fallé, hija? No lo sé, mamá. No sé en qué fallé yo. ¿Qué puedo hacer por ti, hija? Dímelo. Yo quería tener una vida normal como todas. Tener bebés. Vivir. Mamá, tengo mucho miedo de morirme. Hijita. Si pudiera dar mi vida por la tuya. Si pudiera. Yo solo quería verte feliz, mi amor. Solo eso. Me equivoqué tanto. Es que no supe. Mamá. Tú sí podrías hacer algo por mí. Sí, hija. Dime que hago lo que tú quieras. Dime. Deja de llorar. Tu dolor me duele más, mamá. Tus lágrimas no me ayudan en nada. Sí, hija. Deja de ayudar. ¿Lista? Hijita, no te vayas de la casa. Mamá, Efraín sabrá cuidarnos. Hija, ¿y si lo contagias? No, señora. No será así, no se preocupe. Abril y yo nos casaremos por el civil mañana mismo. Yo me haré cargo de ella. Porque la amo. ¿Por qué no puedo cuidarte yo, hija? ¿Por qué? Quiero... Quiero morirme. Sin lágrimas, mamá. Tu llanto no me ayuda. Con el mío será suficiente. No, no, no. Hija. Sí. Yo cooperaré para tus medicinas. Gracias, mamá. Gracias, mamá. No puedo llorar. No puedo acercarme a ella. Ni siquiera desea morir en mis brazos. Mi hijita, mi niña, mi niña. Cuando una madre descubre que se ha equivocado en la educación de sus hijos, la sensación de fracaso es muy dolorosa. Escribete. Tiapar. Sí. Tiapar. Sí. Joaquí. Chu.